Somos Provincia TV Somos Provincia TV Somos Provincia TV Somos Provincia TV Muy buenos días, qué bueno que iniciemos cada día reflexionando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo Y en todo aquello que dice la Escritura Hoy quiero dejarle este mensaje No importa cuán inteligente o cuán educado sea uno Debe acercarse a Cristo con un corazón abierto y dispuesto para que Él nos enseñe las verdades acerca de Dios Se nos cuenta en la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, la historia de un hombre que se llamaba Nicodemo Este era un hombre importante Era un hombre fariseo, un líder religioso Era un miembro del concilio, era un maestro de la ley Era una persona educada, una persona formada, una persona líder de la comunidad Pero dice también la palabra que Nicodemo vino al Señor Jesucristo una noche Vino indagando, vino preguntando Acerca de unos temas que él sabía que el Señor Jesucristo era quien tenía la respuesta Vino al Señor para conseguir respuesta Nicodemo tenía mucho conocimiento Nicodemo tenía liderazgo Nicodemo tenía un lugar, tenía un puesto, un reconocimiento Sin embargo tuvo que venir al Señor para instruirse Para que Cristo mismo le enseñara las verdades venidas acerca de Dios Venidas para el corazón, para la salvación del alma Ahora, él indagando con el Señor El Señor le mostró esas verdades Le mostró cosas muy interesantes acerca de la vida eterna Que Nicodemo ni con todo el estudio del mundo había sabido Él no lo había podido aprender de alguien más Solo de Cristo Jesús ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros, aunque seamos muy inteligentes Muy educados, muy bien formados O con una gran posición Necesitamos y podemos acercarnos al Señor Jesucristo Con un corazón abierto Con un corazón dispuesto Y entonces el Señor Jesucristo nos va a enseñar De aquello que hoy de pronto no sabemos Le invito a que reflexionen esto Y a que prepare su corazón Se acerque a Cristo y aprenda más de sus verdades Que Dios le bendiga Que tenga un excelente día Bueno, ahí está el Pastor Rafael Con su mensaje maravilloso Para iniciar nuestro programa Y nuestro día Como lo decía Pues con la mejor energía Y por supuesto Con actitud positiva siempre Y hoy hablando de actitud positiva Porque es una persona que siempre está Pues de buenas Él, su familia, sus hijos, su esposa Y me encanta tenerlo aquí Entre otras razones por eso Porque qué rico tener gente Pues con esa buena energía Rodándolo a uno Desde tan tempranito Él es el profesor Trinidad Pacheco Profesor de baile Bueno, en fin Todos lo conocen Y hoy está aquí para invitarnos O para convocar a niños Niños, no, perdón Jóvenes Para que hagan parte de un proyecto Muy, muy bonito Y profe, le doy la bienvenida Qué gusto que esté por aquí Me encanta que haya sacado tiempito Jessica, para ti Para tu familia Para todos y allá ustedes en casa De verdad, buenos días Y hoy les vamos a hablar De un bellísimo proyecto que tenemos Apoyado por el Ministerio de Cultura Y además en convenio Con la Fundación Tale Para todos los ocañelos Mire, profe, sí Es que con el tema del COVID Acá lo hemos dicho muchas veces Todas esas actividades Fueron que han un lado Pero ya se están retomando Y hablando precisamente En el tema de la danza Profe, yo veo que mucha gente Ya está activa Muchos grupos En su caso ¿Cómo va el tema de ballet? Bueno, en el caso nuestro El tema del ballet Estamos ya a puntos De abrir la escuela De ballet Estamos haciendo Unas adecuaciones Especiales Para este tipo de actividades Como es el ballet clásico La danza tradicional Y el baile Estamos entonces pendientes Y está volviendo La presencialidad Poco a poco Yo la verdad No sé si en qué momento Estamos del COVID Pero lo importante Es que ya no vemos Tantos casos positivos Y por supuesto Tantas muertes Como fue en un principio Así que todo se está retomando Y por eso está la convocatoria Danza la vida ¿Qué es Danza la vida? Danza la vida es un proyecto Para jóvenes de 18 a 28 años Un proyecto de sensibilización Un proyecto Para educar En la danza Con una base Que es el ballet clásico Entonces ¿Qué les sirve a la danza? ¿Qué les sirve al baile? Para poder hacer Este tipo de espectáculos Que uno ve en la televisión Estos musicales grandes Que uno ve en la televisión Y la idea es Hacer un producto Formar a jóvenes Certificarlos Hacerles un certificado Profesionales En esta rama De la expresión De las danzas escénicas Como lo es El baile Como lo es la danza Y como lo es el ballet clásico Profe ¿Por qué ese nombre Danza la vida? ¿Por qué eligen ese nombre? Bueno Danza la vida Es una expresión De libertad Es una expresión Donde los estudiantes Que participen De este programa Van a encontrar Elementos Que posiblemente No han encontrado Con otras expresiones Del arte Es donde La danza Sensibiliza Donde la danza Armoniza Donde la danza Siente Donde la danza Expresa Por medio De una Triada De una técnica Que nosotros le llamamos Escuchar Sentir Y expresar Es lo que verdaderamente Un artista De la danza Puede ejecutar Y puede Expresar En una obra Como tal O en una danza Como tal O en un baile Como tal Entonces Danza la vida Es el elemento Principal Que un artista Bailarín Puede tener Para llegar A proyectar Y hacer Un gran profesional En el área De la danza Profe Mire Este Esta convocatoria Va dirigida A jóvenes De 18 A 28 Años Pero cuando Uno habla De danza En general Y yo conozco Mucha gente Que le fascina Bailar Pero no Tuvo la oportunidad Pronto A lo largo De su vida Este es un Arte Que se puede Iniciar A cualquier edad A cualquier edad A cualquier edad Siempre y cuando Escuche Sienta Y se mueva Si camina Aprende Si escucha Aprende Si no escucha Le enseñamos A escuchar Hay muchas veces Jessica Que pasa Que dicen Que no Que yo no tengo ritmo Acuérdense Que el cuerpo Siempre es ritmo El ritmo del corazón El ritmo sanguíneo El ritmo de vida El ritmo Como caminamos Como expresamos Y como hablamos Entonces Es mal dicho Decir que no tengo ritmo Si tenemos ritmo Lo que pasa Es que no lo hemos afinado Ni lo hemos llegado A encontrar De la forma Como adecuada Como podríamos tenerlo Entonces Si tenemos ritmo Somos rítmicos De vida Rítmicos Sanguíneos Rítmicos Al llevar Cada momento Entonces Esta palabra No cabe En este proyecto Todos Todos Absolutamente Todos Pueden bailar Pueden expresar Y pueden sentir O sea que cuando uno dice Que tengo dos pies izquierdos Eso es mentira Mentiras No es así Porque al avanzar Al caminar Tú mandas El derecho El izquierdo Y vas avanzando Y vas avanzando Progresivamente En el caso De la danza Es afinarlo Es simplemente Llegar a un acuerdo Que tú llegues A un acuerdo Con la música Con lo que quieres expresar Y con lo que quieres sentir Bueno mire Entonces ahí está Esa Inyección Como energía Para quienes creen Que no tienen Ese Ese De pronto Ese talento Por ahí Escondidito Pero no Yo creo que todos Lo tenemos Y a algunos Les gusta mucho Pero les da Como pena O sienten Que ya pasó Su momento A aprender Así que este No es el caso En ese momento Hablamos de la Convocatoria Para danza Por la vida Que usted nos hablaba Que era un proyecto Que va de la mano Con el Ministerio De Cultura Y también La Fundación Ocaña Talent ¿Por qué deciden Estas edades? ¿Por qué este rango? Bueno es importante Estas edades Casi que todos Los proyectos Que nosotros Hacíamos Salían para niños Y para niñas En esta ocasión Hicimos este proyecto Porque después De hacer un diagnóstico Notamos Que hay muchos jóvenes Entre los 18 Y 28 años Que no están Haciendo nada En Ocaña Y que no encontraron Esa forma de expresar Y ese espacio Para poder divertirse Porque además La danza El baile Es un elemento De diversión Entonces no encontraron Para divertirse Hemos notado también Que hay jóvenes Que llegan a las fiestas De 15 años Y no saben bailar Mi hermano Entonces les da pena Bailar Aquí en este taller En este taller experimental De proyección Danza a la vida Le vamos a enseñar A los jóvenes A cómo poder Bailar Y desenvolverse Adecuadamente En las fiestas Es muy triste Ver a los jóvenes Sentados Allá en una fiesta Con el celular Agarrado Ahí dándole Y las niñas Divirtiéndose Ve uno en las fiestas Que las niñas Bailan con las niñas Aquí vamos a encontrar Ese elemento esencial Para que los jóvenes Puedan compartir Puedan divertirse Y sentir Que el baile Y la danza Es parte social De la vida Profe Precisamente usted habla De esto Aquí el tema De la convocatoria Es para Femenino Femenino Y masculino Sí Para los dos Perfecto Va dirigido a los dos Y lo que usted dice Perdón A veces ve a las niñas Bailando con las niñas Porque los niños No se interesan Por aprender Es correcto Eso no pasaba antes No 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 Entonces Aquí vamos a encontrar Ese punto de equilibrio De por qué estoy bloqueado Y por qué me da miedo Ir a bailar Con las niñas Entonces Es encontrar Ese punto de equilibrio Ya descubrimos Que es que no saben bailar Entonces Es el elemento Y es el momento Para que todos los jóvenes De 18 O 28 años Puedan aprender A bailar A sentir Y a escuchar El verdadero ritmo De la vida Y de la música Profe ¿Qué géneros van a explorar O se van a enfocar En uno solo? Bueno mire Al final del proyecto Termina Con una puesta En escena De un libreto De una investigación Que ha hecho Joan Moncada En su maestría Él está terminando La maestría Y él Ha hecho un libreto Ha hecho una investigación Que soy testigo De él Viene hace muchos años Trabajando En esa puesta En escena Esa puesta En escena Es género Vallenato Entonces es una investigación Que él ha venido Recopilando Y venido haciendo Y vamos a hacer Una puesta En escena De un género Tan lindo Como es el vallenato Yo no sé Pero yo no me lo imagino Usted bailando Vallenato Bueno yo bailo Claro que sí No lo dudo Pero no me lo imagino No sé por qué Me encanta Que hayan elegido El vallenato Sobre todo Porque Ocaña Es una zona Pues que gusta mucho El vallenato Dicen que después De vallenar Vamos nosotros Incluso a veces Que vamos ganando Que escuchamos Más vallenato Que allá Pero me encanta Háblame un poquito De eso Precisamente ¿Por qué vallenato? Esta investigación Él viene haciéndola Hace como 6 7 años Y ha terminado En un producto De hacer un musical Y ese musical Son géneros vallenatos Como la evolución Que ha tenido El vallenato Durante el tiempo Termina Con una puesta En escena Con un musical Vallenato Un musical Con unas características Muy singulares Muy especiales Diría yo Porque Es la técnica De la danza No es que vayan A hacer ballet No Es que hay en el ballet Que le sirve a la danza Que le sirve al baile Y recuerden Que danzar y bailar Son totalmente diferentes Una se hace Por tradición Que es la danza Y el baile Se hace por diversión Entonces vamos a engranar Aquí estas dos géneros O estas dos manifestaciones De la expresión De la danza Y le vamos a poner Una técnica Que es la técnica Del ballet Entonces Que hay en el ballet Que le sirve a la danza Y al baile Y que es La elegancia La técnica La postura El ritmo Como poder Escuchar Como poder sentir Y como poder moverme Entonces terminamos Este proyecto Dura cuatro meses Y terminamos En una puesta En escena De un musical Que esperamos Compartir con ustedes Que esperamos Que TV Norte Nos apoye Y lo podamos Transmitir A todas las personas Que sea posible En estos territorios Jessica Bueno profe Muy pronto Para preguntarle Cuál sería el escenario Elegido Pero me imagino Que piensan Encontrar un espacio Adecuado Y donde pueda Pues acompañarnos Mucha gente Si no Vamos a empezar El proyecto Este es un proyecto Muy subgeneris Es un proyecto Que De hecho Las clases No van a ser En unos salones Específicos No Las clases Van a ser En salones Que nosotros Le hemos llamado Aulas vivas Las aulas vivas Son espacios No convencionales Las clases Se pueden hacer En un coliseo Se pueden hacer En una cancha Se pueden hacer En el mercado Se pueden hacer En bellas artes Las clases Se hacen En el parque Se hacen En la plazuela Se hacen En cualquier espacio Porque esa es la idea Que la danza Se convierta En un elemento De la vida Del territorio Un elemento Que podamos Encontrar Y socializar Con todos Uno mire Algo nuevo Y seguro Algo que va a ser Muy atractivo Para los jóvenes Porque yo creo Que cambiar De escenario Hace que se motiven Un poco más Que les parezca Muy muy divertido Además de que Pues ya el hecho De bailar Pues es divertido Solo que Al ser a jóvenes Y al estar tan Distraídos Con tantas cosas Pues digamos Que va a ser Muy difícil Captarlos Y no sé Si mantenerlos Porque después De que conozcan El proyecto Me imagino Que se van a enamorar De él En todo sentido Así que Cuando hablamos Del vallenato Créame Que era el género Que menos me esperaba Que ustedes fueran A trabajar Si porque es De verdad Que es un género Que con el tiempo Además de ser Una tradición Folclórica Con el tiempo Ha sido deformado Bueno Comercialmente Y para otros Es aquí Donde vamos a hacer Un rescate De el ritmo Tradicional De lo que es Este género Tan bello Y que en Colombia Ha tenido Y en el mundo Ha tenido un gran auge Entonces Hablabas algo Tú De los jóvenes Y es esta diversidad De jóvenes Que tenemos En el territorio Cuando yo hablo Del territorio No solamente Es de Ocaña Son jóvenes Que van a venir De Teorama De San Calixto De Ábrego De La Playa Todo el territorio Porque creo Que somos parte De un territorio Que debemos Fijar los ojos Y que el arte No solamente Se sectorice En un lugar Sino que sea Para todo Y es aquí Donde la parte Social Es clave Para poder Identificar Cómo están Los jóvenes En nuestro territorio Cómo están Los jóvenes En Ocaña Cómo están En Ábrego En San Calixto En Teorama En La Playa Cómo están Y que haya Una integralidad Y un reconocimiento Del ser Porque esta es Otra parte Importantísima Muchas veces Bailamos Y bailamos Por bailar No Aquí vamos A identificar Qué somos Y para qué Estamos Hechos Los jóvenes En estos territorios Yo espero Que tengan Los resultados Óptimos O los que Quieren conseguir Por eso Cuando regresemos De Comerciales Vamos a hablar Un poquito De esos perfiles De las personas Que se pueden Inscribir Si necesitan Experiencia Cómo lo pueden Hacer Hablar también De la intensidad De las clases Para que ustedes Se organicen Y puedan Hacer parte De este proyecto De manera Disciplinada Así que Ya volvemos A mañana En Aquiles Vendo Puedes encontrar Tu almuerzo A 7 mil pesos Frutas y verduras A buen precio Y además En las tardes Y noches Pizza Arepas rellenas Comidas rápidas Y diferentes bebidas Te esperamos Por la vía principal Del Marabel Seguimos En nuestras redes sociales Arroba Aquiles Vendo Distribuciones WhatsApp 315 731 0330 El mejor plan Para mercar Lo encuentras En supermercado Éxito J.K. Ocaña Viveres Licores Cárnicos Comida de mar Lácteos Frutas Verduras Y mucho más Productos frescos Una gran variedad A los mejores precios Y un excelente servicio Supermercado Éxito J.K. Ocaña En la carrera 14 Número 8 a 14 En el mercado público Doctor Gibran Quintero Arias Médico de la Universidad De Antioquia Especialista En radiología De la Universidad Del Norte Ofrece los servicios Con equipos De última tecnología En ecografía De abdomen Total Renal Mamaria Tiroides Obstétrica Y ginecológica Muscoesquelética Tejidos blandos Y doble de general Visite su consultorio En el edificio La Castellana Local 1 Barrio San Agustín El mejor plan para mercar Lo encuentras en supermercado Éxito J.K. Ocaña Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más Productos frescos Una gran variedad a los mejores precios Y un excelente servicio Supermercado Éxito J.K. Ocaña En la carrera 14 Número 8 a 14 En el mercado público Parqueadero La 12 Ofrece servicio de montallantas Lavadero y parqueadero Las 24 horas Para carros y motos Deje su vehículo En un sitio seguro Parqueadero La 12 Al lado de la librería milanés Volvemos a Mañaneando Son las 7 23 Mire, yo tengo todos los comerciales para arreglarme el pelo Y apenas entro Es que empiezo a acomodármelo Bueno, pues mire, estábamos hablando Y para quienes se conectan De esta convocatoria Que va dirigida para jóvenes de 18 a 28 años Se llama Danza por la Vida Es un proyecto de maestría Que consiste en una preparación En este caso para el género vallenato Y al final hacer una presentación A mí me encanta cuando hablan de presentación Porque esa es como La sustentación de lo que aprendieron Entonces es muy, muy necesaria En cualquier proyecto Usted nos habla de jóvenes de 18 a 28 años ¿Qué características deben cumplir esos muchachos? Además de que aquí el profe Antes de irnos a comerciales Nos contó que pueden ser No solo de Ocaña Sino de cualquier parte de la región Y si usted nos está viendo Y tiene la disponibilidad Porque ahorita nos va a hablar de horarios Y pues sé que el proyecto dura 4 meses Tienen que organizarse en ese aspecto Yo sí quiero que usted nos cuente Sobre esos requisitos Que debemos tener en cuenta O deben tener en cuenta los jóvenes Porque ya yo no aplico ahí Para inscribirse Bueno, si usted es un joven Que tiene 18 a 28 años Y es disciplinado Le gustan las artes Le gusta la danza Escucha, ve y camina Ese joven Tiene el perfil Tiene el perfil Si es gordito No importa Si es flaquito No importa Si tiene el pelo largo No importa Si lo tiene corto Tampoco importa Si tiene tatuajes No importa Si no tiene tatuajes No importa No Aquí recibimos a todos los jóvenes Esto es un proyecto Muy su-generis Por eso yo lo llamo Su-generis Es Es Que todos cabemos Es un proyecto Donde todos Hacemos Y donde todos Podemos compartir Sensaciones Emociones Sentimientos Hermosos De lo que es la vida Muchas veces Jessica Mira que Que nosotros Por la pena Vamos a un baile O vamos a una fiesta Y por la pena No salimos a bailar Ni expresamos Ni decimos nada Y gusta de alguien Y no Quisiera Y la inseguridad Que te da Para ir a sacar A bailar A una persona O para intercambiar O para hablar Con otra persona Se van Muchos proyectos O se van Muchas ilusiones En la vida Muchos amores Muchos amores No quería decir La palabra amores Pero ya tú la dijiste Y de verdad Me encanta el amor En la fiesta Ve uno niños Y niñas Y nunca hay Esa relación De conversación Si Hay una timidez Entonces Es aquí Donde les vamos A enseñar A los jóvenes A como Por medio Del baile De la danza Hacer Hacer Ese intercambio Hacer Esa conexión De sentimientos De Miren que uno va A una fiesta Y hay algo Que uno le dice Uy como Que lo atrae Es descubrir Es descubrir Todas esas atracciones Positivas Porque también Las hay negativas Positivas Para que sea Esa parte De la vida Y parte De un proceso De formación Cuando ya Seamos profesionales Pero usted Nos hablaba Hace un ratito De los cambios Que ha tenido El vallenato Por no decir Que ha sido Una degradación En el tema De El musical Pero también En la forma De bailar Eso Pues eso Ha cambiado Muchísimo Nos van a enseñar A bailar Así con la manita Así como Como se baila El vallenato Tradicional Bueno aquí Les vamos a enseñar Todo Les vamos a enseñar Como se baila El vallenato vulgar Lo que pasa es que Ahora hacen como así Yo no sé Exacto Entonces como se baila El vallenato vulgar Porque pues también Se baila Sensual Como se baila El vallenato tradicional Y como se baila El vallenato de salón Que el vallenato Tiene unas características Como se baila De salón El vallenato En las fiestas Como se baila Bueno yo le llamo Así El vallenato vulgar Como se Haciendo cosas Que no se deben hacer Pero todo eso Lo vamos a aprender Pero aparte de aprender Es educar A los jóvenes De que Cuando el vallenato Es un vallenato tradicional Se baila de esta manera Cuando el vallenato Es un vallenato comercial Se baila de esta manera Y cuando uno Está en un salón Se baila de tal manera Entonces esa evolución Que ha tenido el vallenato La vamos a enfocar En los diferentes estados En cómo se debería Bailar Bueno mire Entonces va a haber espacio Para todo Y para entender Que también ha evolucionado Y cuando el profe Pues menciona Que el vallenato vulgar Pues es precisamente Ese cambio Que ha tenido Y que es lo que conocen Incluso los jóvenes Muchos no conocen Como lo tradicional Entonces que bueno Que se pueda tener Este espacio Y ya vamos a hablar Un poquito más Sobre la forma de inscripción Porque les cuento Que Ana nos preparó Una nota Bastante interesante Con la fonaudióloga Para hablar de la disponía Veamos que es Si en algún momento La hemos sufrido Y también me imagino Que nos hablará Del tratamiento Buenos días Ocasionado por Diversas causas Ya sean orgánicas O funcionales De la laringe O las cuerdas vocales Los síntomas Más característicos De la difonía Es ronquera Voz monótona Temblor en la voz Cansancio vocal Problemas Como tos Carraspera Dolor en la garganta En algunas ocasiones También hay picazón En la garganta Estos síntomas Se vuelven a aparecer Cuando hay mucha Exposición de la voz Cuando no hay Un reposo vocal Cuando estamos Expuestos a un Ambiente amplio Y con mucho público Y no se hacen Técnicas vocales Para tener un buen Manejo de la voz Cuando ir al otorrino O al fonaudiólogo Cuando tengan Más de 10 días De presentar Estos síntomas Es supremamente Importante Realizar exámenes Especializados A nivel de Cuerdas vocales Para mirar Si hay nódulos O pólipos O algo Que esté Generando Estos síntomas En la voz Las terapias En fonaudiología Están encaminadas A direccionar Técnicas vocales Higiene vocal Técnicas en Fonorespiración Técnicas en Respiración Y manejo Vocal Todas estas Van encaminadas Para mejorar Y disminuir Estos problemas De difonía O aforía Que en ocasiones Cuando está Bastante avanzada La sintomatología Hace que la voz Se pierda Por ello Es sumamente importante Que tengan en cuenta Todos estos síntomas Y si presentan Algunos Acudan al médico Lo más antes ¿Cómo prevenimos Estos síntomas? Cuando presentamos Algunos Síntomas Como gripas O resfriados Tratar de no exponernos A temperaturas Cambiantes Frío Caliente Tratar de no tomar Bebidas frías Cuando presentamos Estos síntomas Tratar de no exponernos A lugares muy Abiertos Y con mucho público Y escuchar nuestra voz Además de no tomar Bebidas negras Y el tabaquismo O sustancias Psicoactivas Que hacen que esto También nos afecte Los síntomas Pueden variar Según las edades Pero es muy importante Que tengan mucho Reposo vocal Cuando estos síntomas Aparecen Y que tomen Mucha agua Para que las Cuerdas vocales Estén hidratadas Listo Ahorita miramos Ahí estaba La recomendación De parte De la Fonoaudióloga Y quien no se ha quedado Disfónica Bueno yo A mi me pasa Muchísimo Toda mi gargantica Y hay que tenerle Mucho cuidado Y claro Cuando uno ejerce El periodismo O en este caso La presentación Imagínese Lo duro Que le da la voz Por eso hay que cuidarla El tema de la danza Si no No la usan tanto No si Cuando está uno Dictando clases A regañar A veces queda A veces queda uno Ahí como Poco regañamos Poco regañamos Pero mire Por ejemplo Los profesores En los colegios Les toca muy muy duro Yo la verdad Mi admiración Y respeto Pobrecillos Así que el tema De la voz Pues es muy importante Profe Hablábamos de que Yo sé que la van a pasar Muy rico En las clases Los muchachos Van a aprovechar Sus ratos libres Pero yo sí quiero Que nos hablen Un poquito Sobre la forma En la que pueden Inscribirse También la intensidad horaria Que se manejará Para que quienes vienen De otros municipios Pues puedan organizarse De manera más sencilla Bueno Las inscripciones Las pueden hacer Escribiéndonos Al whatsapp O a las páginas Que nosotros tenemos Estudios de Ballet Ocaña Fundación Ecoturística Tarigua En Ocaña Talent Y nosotros Le enviamos a ustedes Un link Y sobre ese link Lo llenan Lo diligencian Y ya Ahí ya están inscritos Entonces El cupo Si es un cupo Para 25 personas Ay son poquitos Son poquitos Ya pues Ya van unas inscripciones Entonces Pero esperamos Que todos los jóvenes Que nos están viendo hoy Se comuniquen con nosotros Conmigo Al whatsapp 310-778-3750 Vuelve y lo repito Si Repítalo Si no que estaba mirando Por acá la imagencita A ver si estaba el número Si En las imágenes En los póster Está Está El número El 310-778-3750 O se meten a Facebook Buscan O Caña Talent O buscan Estudio de ballet Trinidad Pacheco Ahí también los encuentran Y nos escriben Por 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 Facebook Por Instagram Por cualquiera de estos medios Y nosotros les enviamos El link ¿Cuántos cupos es que son, profe? Son 25 cupos Mire, 25 cupos Así que a correr Están pensando ustedes En armar parejas En que sea pronto Sí, claro Más Equitativo En ese tema Sí, bueno No importa si son más niñas O más niños La puesta en escena Es una puesta en escena Muy diversa Ah, bueno, miren Ahí está la El póster Eres todo lo que necesitas Para cumplir tus sueños Participa por una beca En el programa Danza la vida Ahí están las categorías Ahí están El logo nuestro El logo del Ministerio de Cultura Que es quien está apoyando Este bellísimo evento Se van a entregar certificados Entonces Es un evento Es un proceso de formación Muy lindo De verdad que Los jóvenes lo necesitan Aquellos jóvenes Ojalá lleguen Esos jóvenes Que nunca han bailado Que nunca han Han compartido Estas cosas Del ritmo Y de la danza Para que aprendan Y sean personas Que se diviertan Por medio de la música Y de la danza Y así se puede ampliar Pues este Este ¿Cómo podemos decir? Esta comunidad de gente Que le gusta el baile Porque Sí sabemos que acá Hay muchos grupos culturales Que se dedican a esto Pero que bueno Que sean precisamente Esos que nunca Han bailado Que creen Que tienen dos pies izquierdos Que usan esa expresión Constantemente Profe De verdad Hay gente a la que Se le dificulta mucho Yo sé que usted Ha conocido muchos así Pero eso es falta De práctica Porque yo creo que Todos tenemos Las capacidades suficientes Para desarrollar Cualquier actividad Solo es tema De explorar Y ya Entonces Nos hablaba Bueno De que las inscripciones Están abiertas ¿Hasta cuándo profesor? Sí, no sé si lo mencionó Bueno Las inscripciones Están abiertas Toda esta semana Ah, súper Sí, apenas se llene el cupo Pues bueno Hasta ahí llegarán Las inscripciones Yo quiero resaltar algo Jessica Y es que Es otra de las cosas Que nos ha arrojado Este Este mapeo Que hemos hecho Y es que hay algo Y que pues No lo compartimos Y es Que los jóvenes Bailan Cuando Tienen unos aguardienticos En la cabeza Ay, sí, vea Eso estábamos hablando Detrás de cámaras Y normalmente El vallenato También lo bailan Ella borrachitos Entonces Aquí les vamos a enseñar De no solamente Con trago se baila Sin tragos También se baila Porque esa es la idea Descubrir Ese sentimiento Que genera El vallenato Para poderlo Expresar Con una O con Con sus parejas Y nosotros Nos asombramos mucho Cuando vemos En una esquina O en un lugar Solo hombres Tomando Y uno dice Hola Escuchando Vallenato Que es una Una expresión De romanticismo Una expresión Bella Del folclore Colombiano Y puros hombres Entonces yo Yo me admiro De que Uno, dos, siete hombres Y ni una mujer Por ahí Una Unita por ahí Y no baila Esto Se va a prestar Para eso Para hacer Ese reconocimiento Esa sensibilidad De que el vallenato No es solamente Para tomar El vallenato Es para expresar Emociones Bellas Y no solamente Con tragos en la cabeza Sino también En sano juicio Prefe Y otra cosita Por la que me gusta Que hayan elegido El vallenato Como género Para este proyecto Es que mucha gente Bueno Fuera del país Nos conocen Por el vallenato Y la gente Va a los conciertos Y anhelan Tener un artista Vallenato En su país Los extranjeros Pero aquí En Colombia A veces También hemos Como he hecho Un lado el vallenato Y pensamos Que es música ordinaria Que no Si bailo vallenato No tengo clase He escuchado Mucha gente O si lo escucho Entonces Que bueno Que también Puedan fortalecer Este ritmo De esta manera Y entender Que es algo Cultural Y es algo Que nos representa Y que tenemos Que cuidarlo ¿Cierto? Si Reconocer En este género Que es un género De la tradición Folclórica Pero también Reconocer Que tenemos Otros géneros Del vallenato Que se pueden Volver Una expresión Autóctona De un territorio No es que Esto no quiere decir Que ahora en Ocaña Solamente vamos a bailar Vallenato No También En este taller Vamos a enseñar Los diferentes ritmos Que tenemos En el territorio Que escuchamos En el territorio Por ejemplo Que la salsa Que el merengue Que la carranga Que el merengue Campesino Que los bambucos Entonces Vamos a hacer También Porque la idea Es reconocer Que diferentes ritmos Se encuentran En el territorio Y que nosotros Agarramos el vallenato Como una de la expresión Y además Que es un proyecto De grado De una maestría Para ponerla En escena Bueno Miren Un proyecto Muy muy bonito Del que todos ustedes Pueden hacer parte Hablemos un poco De los horarios Y también Cuando iniciarían clases Ya inician esta semana A pesar que no hayan Los cupos Hoy iniciamos ya clases Hoy es martes Hoy empezamos clases El horario es Martes Y jueves De 4 a 6 de la tarde ¿Dónde van a ensayar hoy? Nos pueden contar Bueno Hoy vamos a estar En las instalaciones De Ocaña Talent Ahí vamos a estar Ocaña Talent Tiene unas instalaciones Una sede Y vamos a empezar Las clases ahí Van a haber clases Como ya anteriormente Lo dijo Van a haber clases En las calles Van a haber clases En recintos cerrados En recintos abiertos En los parques En las plazoletas En el mercado En el cementerio En la iglesia Bueno En diversos lugares Vamos a tener En los museos Vamos a trabajar En los museos En las instalaciones De la alcaldía Entonces vamos a tener Varias locaciones ¿Esto con qué fin? Esto con el fin De que expresen Y que sienten Esa sensación Que da De mostrar Al público Un producto O un ejercicio Que se esté dando Pero si hablemos De la certificación Usted nos mencionaba Que van a tener Esa oportunidad También Porque Es importante Hoy en día Certificar Todo lo que hacemos ¿Qué va a incluir Esa certificación? Van a ser Expertos ¿Cómo los vamos A denominar? Bueno Esto es un Esto es un Taller experimental Ok Sale así Se certifica Como el taller Danza para la vida Y va a estar Certificado Por el Ministerio De Cultura Va a estar Certificado Por la Fundación Ocaña Talent Por la Fundación Ecoturística Tarifa Y va a estar Certificado Por el estudio De ballet De Trenia Pacheco Bueno Y va a tener Un respaldo Bastante grande Y recomendaciones De pronto Las personas Que no se van A inscribir Hoy Pero De manera virtual Pero quieren Llegar hoy A la clase Y decir Yo quiero Hacer parte También lo pueden Hacer Pueden llegar Sí, claro Pueden llegar Pueden llegar A mirar Como espectadores Pueden llegar Como Aficionados Pueden llegar Como profesionales Pueden llegar Como quieran Que quiero aprender Solo mirando También puede llegar A aprender Y cómo es Esta nueva Técnica Y cómo es Esta nueva Manifestación De la arte Aquí hay una cosa Interesante Y es Lo inter Lo multi Y lo transdisciplinar En el proceso De formación Que vamos a tener Con este proyecto Bueno, me imagino Que tienen que llegar Ropa cómoda Tenis Y la mejor Actitud del mundo Sí, o sea Positivamente Con ganas Y anhelos Y el corazón abierto Para que la manifestación De la danza Del baile Y del ballet Sea parte de su vida Bueno, entonces Ahí está la invitación Recordemos la forma De inscripción, profe Para los que nos Bueno Se conectan Pueden buscarnos En el face En el instagram Como estudio de ballet Trinidad Pacheco O caña talent Que ahí están Los links O ustedes Nos envían la información Y nosotros Por medio de whatsapp Les regresamos El link Para que se inscriban O pueden escribirnos Al whatsapp 310-778-3750 Bueno, ahí está Entonces Esas formas Para inscribirse Profe Y yo la verdad Estoy muy contenta De que puedan Brindar estos espacios Para que más gente Se enamore En el baile Profe Y mira Para que puedan Siempre lo hemos dicho Acá Aprovechar el tiempo Libre Una vez Se ven muchachos Por ahí Hablando En las esquinas Y está muy bien Porque están socializando Y luego del COVID Pues todo eso se necesita Pero que bueno Que vayan conociendo Un poquito más del arte Y que entiendan Que esta es Pues sobre todo Los papás también Que sepan Que son lugares seguros En los que van a estar Sus hijos Y ya obviamente A los mayores de 18 años Ya a los 28 Ya uno ya está Más grandecito Pero también es una oportunidad Muy grande Así que le agradezco mucho Y por último Pues para reiterarle La invitación a las personas Para que se inscriban Profe Bueno Horarios No dijimos horarios Ah de 2 De 4 a 6 de la tarde Los martes Y los jueves Si hay que estar atentos Porque las locaciones Van cambiando Porque pues esa es La idea de este proyecto Entonces los invito Para que nos visiten En el Facebook En el Instagram Estudio Valé Trinidad Pacheco O Caña Talent Que también están Los posters publicitarios Ustedes nos escriben Y nosotros les regresamos A vuelta de Whatsapp El link para que se inscriban Acuérdense Que son cupos Limitados Limitados Son 25 personas Profe Y son 4 meses de formación Así que lo que queremos Es continuidad Responsabilidad Para lograr el resultado Que se quiere Si Ese es como la La El El punto clave Que Para hacer arte Se requiere disciplina Si usted tiene Ese toque De disciplina De compromiso De entrega Y si no lo tiene También Y aquí se lo enseñamos Se lo enseñan A que lo adquieran Profe Gracias por acompañarnos Felicitaciones Yo espero que también Pueda estar pronto Activo Con su Escuela de Valet Para que las niñas Y niños Vuelvan A tener estos espacios Que pues por la pandemia Se perdieron Y por supuesto Por su aporte A la cultura Felicidades Bueno Muchas gracias a ti Gracias a todos A ustedes Allá por este espacio Y también vamos Estamos alistando Para abrirnos ya La Escuela de Valet De Trinidad Pacheco Bueno por ahí Nos hace la invitación Un día Vamos y danzamos Un ratito Gracias profe Ya saben Danza la vida Inicia hoy Pero todavía hay cupos Para jóvenes De 18 a 28 años El género Que van a aprender A bailar Es vallenato Así que los invitamos Para que así como Les gusta escucharlo Pues aprendan a bailar Y puedan ser El alma de la fiesta El alma de la fiesta Y el sentido De lo que es Bailar verdaderamente Así es profe Gracias Gracias a todos ustedes Nos vemos mañana Si Dios lo permite Aquí en Mañaneando Somos Provincia TV